hola bienvenidos a otro vídeo de melody orquídea aquí les quiero enseñar que tanta luz les pega a mis dendrobium nobiles y por aquí tengo una catleia y como pueden ver la luz del sol ahorita son creo que las 8 20 8 y media de la mañana y vean ya se siente lo calientito es más yo siento en mi piel así como que el sol me quema tantito pero no es así como tanto tanto que uno no aguante entonces vean todas las mañanas les pega el sol hacia estas plantas que está aquí es el sol de la mañana no el sol de la tarde y les quiero enseñar esto para que ustedes también se puedan ayudar para ver que tanta luz y para que vean que este sol no las quema vean esta es la que tiene todos los que aquí ahorita está allá atrás pero a veces en la mañana siempre la corro aquí para adelante para que también le pegue el sol a todos los que aquí es que ella tenga porque la verdad pues la luz les ayuda bastante a estas orquídeas estas orquídeas son bien resistentes al a la luz fuerte e incluso las catleias vean aquí tengo una catleia que la verdad pues no me pasaba de lo mismo no veía yo resultados de nada entonces dije la voy a poner allá con las dendrobium nobile a ver qué es lo que pasa y vean ya está echando una ya está echando otra se me olvidó el nombre otro de estos en esta parte de aquí y si se preguntan por qué está anaranjado o morado el vulgo este es por lo que le pega fuerte la luz entonces pero no no hay problema y vea también tengo esta que es una dendrobium dendrobium kingianum creo que se llama algo así y como pueden ver también le gusta bastante bastante la luz del sol en la mañana vean ya echó un cake y está echando nuevos nuevas cañitas vean aquí tengo el dendrobium nobile el cake y que trasplante la vez pasada él va bien ahí están sus raícitas vean no lo veo que se esté desarrollando más a lo mejor entró como en una etapa de de que no quiere crecer ahorita vamos a esperar un poquito para que él se se acostumbre el sustrato que tiene porque acuérdense que no estaba en sustrato él estaba como en el aire entonces todo esto él no lo tenía alrededor entonces es algo con lo que él se tiene que acostumbrar primero y después de acostumbrarse él va a empezar a desarrollar raíces y va a empezar a desarrollar más hojas vean aquí tengo un cactus creo que es así un cactus y vean esta orquídea va súper súper bonita y vean pues qué bonito le pega aquí la luz del sol también lo que hago por las mañanas vean aquí tengo estas también que las tenía ahí adentro de casa ahora las tengo aquí y vean como van creciendo de bonitas y lo que hago siempre por la mañana a veces antes de irme al trabajo cada dos días con una botella y agua les echo agua aquí en el sustrato por la parte de arriba porque a veces se seca muy rápido y no permanece húmedo en la parte de arriba entonces siempre me gusta hacer eso por la mañana ya que así ellas se van a poder secar y vean y vean no sé si se vea bien por la luz o no vean aquí está este dendrobium ahí tiene su cake y el mismo cake y ya está echando más varitas más cañitas perdón pero el problema es de que como aquí afuera hay muchos animalitos vean se comieron la hoja entonces tengo que echar algo para los animalitos pero lo que siempre hago en la mañana antes de irme al trabajo es que agarro mi botellita y se lo echo ya que así el vaporcito que va a ir soltando el agua con la luz le va a ayudar a mi orquídea a desarrollar hojas a desarrollar más cañitas a que los cake y se empiecen a echar sus raícitas porque muchos cake y se están creciendo pero todavía no me echan raícitas y trato de empaparlas bien 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 porque sé que se va a secar y el riego lo hago creo que ahorita lo estoy haciendo dos veces a la semana y vean les quería enseñar esta de aquí vean qué bonita está esta y vamos a ver si la puedo sacar si vean tiene una cantidad bárbara de raíces que estaba echando no sé si logren verlas ahí vean de ese lado y pues vean el cake y que tiene ahí tiene buenas raíces ya vean qué raíces tan largas siguen creciendo tiene la puntita verde ya tiene tres raíces muchos de ustedes me preguntarán si ya se puede trasplantar ese cake y pues la verdad sí pero no lo quiero trasplantar porque quiero que el cake crezca un poquito más vean él está ahí voy a esperar a que crezca un poquito más pero la verdad que le está gustando mucho el clima donde está todavía tenemos cañitas en crecimiento vean vean este cake y que ven aquí a mí me regalaron esta cañita y pues ya le están saliendo dos cakes pero se está estresando mucho la mamá de esos cakes entonces no sé si se va a poder o no se va a poder vean esa raíz que tiene en la parte de ahí va buscando hacia el agua vean va hasta abajo vean qué bonita la verdad porque tiene muchas muchas raíces y pues estas macetas ayudan la verdad que ayudan bastante se mantiene con más agüita su orquídea y vean vamos a seguir echando agua estas de aquí porque a mí me gusta que se mantengan bien bien hidratadas de hecho también le echo a la catleya le echo a esta de aquí y a esta y esto es lo que hago pues cada dos días bueno sí porque sería un día sí un día no y la verdad pues que les ha estado gustando bastante y conforme va pasando el día ellas al ratito van a estar súper súper secas y la verdad pues que eso les ayuda bastante a mantenerse a ellas hidratadas espero que les haya gustado el vídeo de hoy nos vemos en otro vídeo no olviden de suscribirse de dejar sus comentarios de dejar su dedito para arriba o para abajo los invito al grupo de facebook que es melodía orquídeas y otras plantas mandan su solicito y ahí les estaré aceptando que tengan bonito día que dios me los bendiga y espero que vean mi otro vídeo bye 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 bye